No te acuerdes a un amor que duele más, que duele más, que duele más Te lo dice, tu flor está bien Y la que hizo, la que son, la que soportes Palmas arriba haciendo palmas, palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo en serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo Amante, simple amante Eso eres tú, tú para mí Amante, simple amante Eso eres tú, tú para mí Ubícate por favor Yo tengo mi dueño Tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Mi amante de turno nada más ¡Ey! ¡Mami! ¡No quiero ser tu aparte! ¡No quiero ser el dueño de tu corazón! ¿Y cómo va? ¡Complejo Santa Rosa! ¡Mami! 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 ¡ ¡Latí mi corazón! ¡Orgullo me guardo! Ahora sí ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Siempre aquí los solteros! ¡Así como los tesoros! ¡Arriba los solteros! Ahora cantando ¡Cantando Perú! ¡Solito! ¡Solito! ¡Solo en esta vida! ¡Lo cantamos todos! ¡Solito! ¡Solito! ¡Solo en esta vida! ¡Solito! ¡Porque no hay amor sincero! ¡Tu amor es una paración! ¡Eres mil interesada! ¡Es mejor quedarme solo! ¡Solito! ¡Solito! ¡Solo! Porque no hay amor sincero, tu amor es una paración Eres bien interesado, es mejor quedarme solo, solo, solito, solo Con el cariño de siempre, tus amigos, Sinforiano Vivanco Ramírez, costumbres del Perú Y tu chica enamorada, Delia Chávez Engáñame corazón, así no desengáñame Engáñame corazón, así no desengáñame Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto, dime corazoncito Mis ojos ven por las calles, cosas que duelen la alma Mis ojos ven por las calles, cosas que duelen la alma Hombres, mujeres y niños, rogando una limosna, como un dios de los paguen Hombres, mujeres y niños, buscándome el pan del día, con beso, un rey de grado Dime que no es cierto Por qué tanta injusticia Por qué tanta indiferencia Si todos somos hermanos Y yo escúchame en todas partes, que en mi voz las verán A veces llanto de un niño, de un padre, de una madre, que ha caído en desgracia Traducción a musicales John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record ¡Presenta! ¡Al romántico del sur! ¡Eres! ¡Cristian Castro! ¡Échale! En la arquipa tengo mi pasado En amor y mal tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Un amor aquí no todo habrá quedado Un amor aquí no todo habrá quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa morenita que siga amando Por instante moriré en tus brazos Un amor aquí no todo habrá quedado Un amor aquí no todo habrá quedado ¡Ajá! ¡Ajá! Es el sentimiento Dejotajotita en ese requinto Dejotajotita en ese requinto Dejotajotita en ese requinto Dejotajotita en ese requinto El mundo mágico Amor amor Estudios Rolando Pariona Y tú también Marci Pippa Siempre unidos Por nuestra música andina La expresión sincera del corazón En la voz Y la ejecución del requinto Con el único Quiero recuperar El amor que yo perdí Quiero ser feliz A tu lado otra vez Quiero recuperar El amor que yo perdí Quiero ser feliz A tu lado otra vez Sé que yo te parié Sé que yo te mentí Sé que yo te engañé También te lastimé Perdóname Nunca fue mi intención Hoy te pido perdón Nunca fue mi intención Hoy te pido perdón Perdóname Perdóname por favor Perdóname Te sufrí con mi amor Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del regipto Y el romántico del sur Cristian Castro Grabando para producciones musicales John Jairo Y en el estudio de grabaciones Número uno Castillo Record ¡Ajá! Acá entendo Bailando Me voy despediendo Adiós Tierra Ligenada De los corazones Camino Dijas Poco Yo Tú serás Testigo De ocultar Mis pequeñas De los que Preguntan De ocultar Mis pequeñas De los que Preguntan Una vez más Con cariño Y amor Geliana De los andes De los que Preguntan De los que Preguntan Música Borracha, borracha, más me acuerdo de ti Borracha, borracha, más me acuerdo de ti Mal llegó la hora en que te conocí Mal llegó la hora en que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarle mi amor A un mal cariño que no se merece Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Teniendo a otra, ¿por qué me engañaste? Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traiga una cerveza para emborracharme Ay, cómo me duele, este es mi corazón Traiga una cerveza para emborracharme Maldito cariño, maldito amor ¿Por qué me engañaste? ¡Saluda, amigas! A través del tiempo y la distancia Cristian Castro, demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Y mujeres lindas Para mi patria querida Llamada Perú Tengo la oportunidad de presentar A la estrella de Requito Clarisa Narciso Eso Con esa linda melodía Nos vamos bailando A la región Buenoco Para mi amigo Gide Farcón Salud, salud ¡Bien! Eso Vive la vive en tu corazón Clarisa y la vive en tu corazón Vive y la vive en tu corazón Desde ella ya vive en tu corazón Ya aquí está que te apoya a bailar Ya aquí está que te apoya a gozar Ya aquí está que te apoya a bailar ¿Qué destino te he tenido para quererte locamente? Te entregué a bailar Te entregué mi cielo y cariño Sufrido Sufrido Llores como yo he llorando La mano se ría ¡Claro con la luz ¡Claro con la luz! ¿Sabes? ¿Qué cosa? Todo inicio tiene un final ¿Qué pasa Clarisa? Ojalá que nunca llores Así como llore por ti ¡Viva también por favor! Ojalá que nunca llores ¡Clarisa por favor! Vive y la vive en tu corazón ¡Clarisa y la vive en tu corazón! Vive y la vive en tu corazón Estrella y la vive en tu corazón Ya aquí está que te apoya a bailar Ya aquí está que te apoya a gozar Ya aquí está que te apoya a bailar Para mis amigos de Ixta, Nascar, Ixta, Loanca, Bancay Pura Oasi, la pinta y mundial de la NIS Sucursal del Cielo Pura Oasi, mi tierra, mi yata Sucursal del Cielo Corazancito no llores Corazancito no sufras Por un amor traccionero Que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Ya no sufras corazón Déjala que se vaya por favor Solito regresará Y arrepentido vendrá Arriba vamos a chupo Y a jamanta Corazancito no llores Corazancito no llores Corazancito no sufras Por un amor traccionero Que se marchó sin motivo Este dolor que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Mi juventud pasajera Mi juventud pasajera Palor, palor, corazoncito No te cuides en el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor traccionero Eso ya Al quien llega se le recibe Al quien se va Se le despide Adiós, adiós, mujer y grata Ojalá nunca andes llorando Ojalá nunca andes sufriendo Yo te he querido Te he amado Tú no has salido por esconderme Adiós, adiós, mujer y grata Tú no sabes de sentimientos Tú no sabes de sentimientos Avanzamos Con producciones Yung Jairo Y Estudios Castillo Records Aquí está El romántico del sur Chibonito solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional De Danigüemarí Cuántas veces yo te he dicho Si me borracho Me hace daño Me estoy tomando Para suplicar Por un amor Que te ama En vano Pues más borracho Si ya no quieres Perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Todo una vida Dedicado a la música La entrega es total Con su canto Y su melodía Llegando a los corazones De todo el Perú El murmurillo Es el guanchaquito Es el guanchaquito del amor Siempre Con los faraones del Perú Te veo partir Y me pongo a llorar Te veo partir Y me pongo a llorar No, no, no No lo puedo creer Tampoco comprender Porque temas mi amor Porque dime por qué En que me equivoqué En que yo te fallé Si todo te lo di Todo, todo de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres mi único amor Dime la verdad ¿Alguien más Robó tu corazón? ¿Por qué te vas? Si sabes Que te amo Si sabes Que eres mi único amor Ewan Riveros Por San Ignacio Otuzco La libertad Ya no sufran amigos Ya no llore Así es el amor Borrame de tu memoria Hazlo pa' ver Si es que puedes Olvídate de los besos De aquellas caricias Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Jurar que en tus labios rojos Mis besos no tienes Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Anaís Gómez Anaís Gómez Para ti Con amor Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Arriba Jaias Pugio Puganarjo Paco Bamba Hasta baila Hasta baila Aguilación El nuevo triunfador El chedero más chedero El romántico del sur Cristian Castro Cristian Castro Buena, buena, buena Linda paisanita ¿De qué tienes? ¿Por qué no me miras A tus ojos? Linda paisanita ¿De qué tienes? Vuelve, tinta, amor mío Estoy llorando Por tu amor Vuelve, tinta, amorcito Que tu aliento Tu presencia Hoy me falta Que tu aliento Tu presencia Hoy me falta Lloro Pues sin consuelo Cuando me acuerdo De tu amor Sojuro Sojuro Tu solitaria Cuando miro En el cuadro Tu retrato Cuando me escucho Que estás cantando Mis canciones Vuelve, tinta, amor Vuelve, amor Vuelve, por favor Tu sabes que te quiero La presencia La presencia La presencia No lo estás cantando ¿Por qué te jodido? La presencia Por su vida Me liberé, por fin ya te olvidé, por fin ya te saqué de mi corazón, por fin me liberé, por fin ya te olvidé, por fin ya te saqué de mi corazón Y ya no habrá más tristeza, ni pedacita y mi vida, ni cantinas que yo vaya a llorar por tu amor Y ya no habrá más tristeza, ni pedacita y mi vida, ni cantinas que yo vaya a llorar por tu amor Aprendí a no obligar a nadie, a quitarse a mi lado Quien se quede rodeado por amor, mas no por obligación Y donde están las cervezas, échale échale ¿Quién se la quiere tomar? Salud, salud Sabor, sabor Con más sabor O sea que Y a tus ojos Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos A todos los sufridos Así como yo Para ti también, Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras, Dani ¡Dani, guapati! ¡Dani, guapati! Toca el palo, pero sin llorar ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado? Prefiero haberme muerto antes de conocerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!